Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero es bailar Solo espero Que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando Cantando Enloquece Y así comenzar Y así comenzar Y así comenzar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces La locura de tu amor La locura de tu amor Uuuu Baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uuuu Baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu Baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor La locura de tu amor Siempre aquí en el pecho La locura de tu amor Nena Arde como el fuego Bebiráme todo tu calor Uuuu Baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu Baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uuuu Baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuu Baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Ritornerá per te Puoi ser Come posi dominare Dove sarà Yo que se donde esta el amor En algun asteroide En un elevado En un rincón En internet En el monte O en el sur O en el sur Llegará por mi Chabarabara Chabarabara En el centro del planeta Chabarabara 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 Olvidado en la banqueta Chabarabara 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 En un cráter en la luna Chabarabara 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 Yo que se donde esta el amor Puede ser solamente la imaginación Existirá Ya no se Si alguna de estas tardes lo descubriré En la sombra O en la luz Tal vez lo encontraré Puede ser Como adivinar Con este Chabarabara 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 En el centro del planeta Chabarabara 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 Olvidado en la banqueta Chabarabara 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 En un cráter en la luna Chabarabara 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 En el suelo o en la lluvia En el verde En el azul Será para ti Puede ser La que ahora llegará Yo que se Y como adivinar Y el amor Y el amor Y el amor Este mundo Chabarabara Chabarabara En el centro del planeta Chabarabara 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 Olvidado en la banqueta Chabarabara En un cráter en la luna Chabarabara Chabarabara En el vehículo o en la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Róbame hasta el aliento! ¡Mátame de un beso! ¡Vamos, llévame hasta el cielo! ¡Bájame de nuevo donde quieras voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Más, más, es más que amor I wanna see you, paper, paper Más, más, es más que amor I wanna see you, paper, paper Desde tus ojos veo mi alrededor Y gira y cambia en otra dirección He descubierto que tú eres el motor El ruido de mi corazón En tus ojos veo el fuego de mi amor Me transportas a otra dimensión Es más que amor Quiero imaginar que siempre será como hoy Oh, 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 oh Ojo, oh, 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 oh El ruido de mi mal Te traiciona en mi interior Oh, 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 oh Ojo, oh, 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 oh Es más que amor Toda la razón Las cosas en mi vida fluyen mejor Desde que llegaste ha habido una evolución Déjame ser el dueño de tu pasión Hace ruido en tu corazón En tus ojos veo el fuego de mi amor Y tus labios son mi obsesión Esto es lo que quiero imaginar Que siempre será como hoy Oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Es más feo Y nada es que traiciona el interior Oh no, oh no Oh no, oh no Es más Tierra toda la razón Oh no, oh no Oh no, oh no Es más Es más Es más Es más Y nada es que traiciona el interior Tu presencia ha transformado el dolor De mi alma y mi corazón Quiero imaginar Oh no, oh no Oh no, oh no Es más Y nada es que traiciona el interior Oh no, oh no Oh no, oh no Es más Es más Tierra toda la razón Oh no, oh no Oh no, oh no Es más Es más Que amor Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Es más Es más Tierra toda la razón Oh no, oh no Cuando te aceleras y te cuesta respirar Necesitas algo refrescante de tomar Tengo algo para ti Si lo quieres Ven a mí Tienes que probarla Esto es loco, nada Lo puede aliviar y curar Con esta poción te altera el corazón Oh no, oh no Toma todo o nada Esto es loco, nada Tranquilízate, que enganchate, que no hay nada igual Tú deliciosa, cerca de tus labios, rosa Esta copa es peligrosa, tómana y sabrás Es una bebida que derrite el corazón La magia de esta copa Te quita la razón Ten cuidado al tomar Me podría hechizar Tienes que probarla Esto es loco, nada Lo puede aliviar y curar Con esta poción te altera el corazón Toma todo o nada Esto es loco, nada Esto es loco, nada Tranquilízate, que enganchate, que no hay nada igual Cierralo Cierralo Ojo Y pruébala Mmm, que rica está Baby Mueve, mueve, mueve la cadera Espera Como te libera Espera De lo que será Te llena el deseo No detienes tu pasión Sufres de mareo De enfrentar la tentación Tu sudor con mi sudor Te emborrachas Del calor Tienes que probarla Esto es loco, nada Lo puede aliviar y curar Con esta poción te altera el corazón Toma todo o nada Esto es loco, nada Tranquilízate, que enganchate, que no hay nada igual Lo de seguir todas tus huellas En cada fiesta y en la escuela Es porque tienes dando vueltas A mi corazón Lo del graffiti de tu casa Donde te puse quien te ama Sé que fue muy mal apuntada Te pido perdón Y es que nunca me pelas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia En buen plan Te doy mi palabra Solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión Intenta conocerte aunque sea solo día No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida No es obsesión Quiero salir contigo la noche Que es contigo No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida A tu medida Lo del poema en tu ventana Con mi labial color naranja Es porque estoy enamorada Y ya no sé qué hacer Lo de llevarte serenata Cada dos fines de semana Es porque tengo la esperanza De volverte a ver Y es que nunca me pelas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia En buen plan Te doy mi palabra Solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión Intenta conocerte aunque sea solo día No es obsesión No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida No es obsesión Quiero salir contigo la noche Que es contigo No es obsesión No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida A tu medida A tu medida Te juro que esto no es obsesión 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 Aunque sea solo día No es obsesión 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 Y el año salto más, de más lejos ya El solo plano de la relación del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Y el final del corazón del universo La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas Que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo Que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz Les puede ir muy bien a los árboles Y así es quieto Vuela más alto más, de más lejos ya De un solo plano de ver, te las une el cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Tan solo expresión de querer o no Aprender a ser prácticos La imaginación es la que después Con su gran poder Nos hace mover los pies al suelo Vuela más alto más, de más lejos ya De un solo plano de ver, te las une el cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela más alto más, de más lejos ya De un solo plano de ver, te las une el cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela, 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 vuela Vuela más alto o más, vete más lejos ya De un solo calo, bebe ten azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, vete más lejos ya De un solo calo, bebe ten azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, vete más lejos ya De un solo calo, bebe ten azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, mucho más lejos ya Ves casi cada noche, crees que te voy a engañar Ven no te equivoques, siéntate Desde un hombre, aclaremos dudas y en paz Si los amigos no me ven suficiente bien para ti Me importa un hijo, eres tú Solo tú, solo tú, ¿quién vas a decidir? Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me ves la espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras Mírame a los ojos, sobran las palabras Mírame a los ojos, dime lo que eres allí Mírame a los ojos, sobran las palabras Mírame a los ojos, sobran las palabras Mírame a los ojos, no me ves la espalda Tal como tenía que ocurrir Hoy si tu mano toma fuerte, la mía es eléctrico La arena lina nos coloca a los dos, creo que es tu es amor Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me ves la espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras Mira a mis ojos, ve lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada Mira a mis ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobra las palabras Mira a mis ojos, ve lo que siento por ti Mira a los ojos Mira a mis ojos Mira a los ojos Mírame a los ojos Mírame, mírame, mírame Mírame a los ojos, sobra las palabras Mírame a los ojos Mírame a los ojos Hoy si tu mano toma fuerte la mía es eléctrico La adrenalina nos coloca los dos, creo que esto es amor Mírame a los ojos Mírame a los ojos, no diré nada Mira a mis ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobra las palabras Mírame a los ojos, ve lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobra las palabras Mira mis ojos, me lo que siento por ti Mira mis ojos Mira mis ojos